Un aterrizaje de emergencia en un campo de maíz se ha convertido en el nuevo suceso de Rusia. Sin dejar ninguna víctima mortal, el avión Dural Airlines cayó en un campo al sureste de Moscú tras que una bandada de gaviotas chocara contra uno de sus motores. La aeronave transportaba 233 personas y solo 55 resultaron heridas. Según la agencia de noticias Interfax, una persona habría sufrido lesiones graves. Los medios locales han apodado el aterrizaje El Milagro de Ramens, en referencia al distrito de la región de Moscú, donde el avión tomó tierra. Había un silencio absoluto a bordo. Todos esperaban el final de su destino. Entonces el avión apenas chocó contra el suelo. Yo sostenía a mi bebé fuertemente. Tenía miedo de que al ser tan pequeño su cuerpo sufriera más las agudidas. El piloto a cargo, Damir Yusupov, ha recibido halagos de sus colegas por haber aterrizado el avión de forma magistral al no contar con el tren de aterrizaje y con una sola turbina. El Airbus 321 debía volar del aeropuerto internacional de Zhukovsky a Sinferopol, en Crimea, la península anexionada por Rusia. El director general de la aerolínea declaró que las coaliciones de aviones con bandadas de pájaros son muy raros y que suceden uno cada 50 años.